hola hola que tal amigos como están el día de hoy estamos haciendo un vídeo que muchas personas querían que nosotros lo hiciéramos como siempre lo hemos dicho yo leo los comentarios a veces no no los respondo es que a veces soy un poquito perezoso entonces vio mucha gente ahí que estaba comentando que cómo estaban los niños especiales o sea estamos hablando de adolfo y niti verdad y cómo estaban que esto y lo otro que querían saber y dije yo bueno vamos a ir a hacer un vídeo para ver cómo están ajá y dale y de esta manera responder a lo que ustedes preguntaron verdad ajá y gratos recuerdos todo lo que vivimos aquí tecola chamoy todo el material que bajamos aquí bastante la verdad sí que sí costó bastante bajar el material pero hicimos la lucha eso miren todo lo que nos lo que nos costó ajá miren estamos a bajar aquí es pura piedra ahorita vamos a ir a encontrarlos y hasta allá está niti ven ven a ver chamoy hasta allá está niti ven si o adolfo quien está allá no sé si ya lo checaron miren allá está uno de los niños ve si es niti vamos a ir a ver qué están haciendo por allá miren doña marcelina es bastante emprendedora y la mayoría de personas acá tal vez el terreno no se presta para tener ganado pero tan siquiera uno tienen ahí lo tienen ve le dan ya no sé dónde comer está bien gordo y bravo también uf acá pero ahora se abraza dijo que jajaja miren qué bonito paisaje muchachos estamos acá llegando hola vamos a encontrar los tala como sin avisar nos venimos nos vamos a ver muchísimas gracias otra البaнит de p de la gira de la gira verdad no es muy difícil a la gira a la gira no es nada no es mi novio ah hombre a la gira se va a querer se va a querer ¿Está bien? 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 Ella dice que no puede agarrar. ¿Puedes agarrar en su casa? ¿Está bien? ¿Está bien en la cocina? ¡No! ¡Está bien! ¿Verdad? Estoy contenta. La única diferencia es que en esta cocina no se aplicó el color. Ajá. Y el liso ellos fueron. Acá hicimos cada cosa que la Marcelina quería y no se aplicó el color y el liso. Porque así lo quiso. El liso porque los como se llama. Como aparte de Adolfo y Niti hay otros niños. Entonces a la hora de poner lisos y esto esté mojado se van a resbalar y se van a lastimar. Ajá. ¡Está bueno, la Marcelina! ¡Ay Dios! ... todos los chinos está acá en esta cocina. Algo abonos. ¿A vos a swinging tenemos acáos subs글자? ¡A mi fuente! ¿Una una una una? Sí hay! ¿QUale aquí...? ¿Katonia? ¿No estamos? ¿Katonia? Claro que está aquí tenemos67ja. ¡No le duele al más? ¿Es no tenemos encima pecha? ¿Esto termina? Dicen que quiere una estufa ecológica. Ah, doña Marcelina. Algún día lo voy a tener. Sí, hay que trabajar, hay que trabajar. Pues sí, este video es especialmente para ver. Solo voy a esperar que le pongan un pantalón a Niti y a Loco. Pero de esta manera ustedes van a ver cómo están ellos. ¿Cómo están Marcelina? ¿Cómo están? ¿No? ¿No? No. Ay, Dios mío. Gracias a ti. Aquí también. Aquí también. Sí, ¿verdad? Increíble. Me imagino que más de algún suscriptor que está viendo el canal de Nelson Quino, tal vez aportó económicamente para este muro, ¿verdad? Y miren qué bonito quedó. Vamos a dar otro tour. Solo que ahorita está un poquito sucio. Obviamente, o sea, aquí no se le va a suciar la casa. Sí. Miren cómo quedó. Mmm, qué chilero quedó todo este trabajo, muchachos. El albañil se echó y se la rifó acá. Y siempre hemos dicho, muchachos, si hay alguien que ya estoy trabado el día de hoy, hay alguien que nos quiere invitar a conocer su aldea. Claro que podemos ir, ¿verdad? Pero lo que voy, me imagino la satisfacción que han de sentir los suscriptores quienes aportaron para este proyecto. No solo este, si le damos vuelta a la cámara, acá tenemos todo una linda casita. Muchos nos criticaron que era una casa pequeñita, que esto y lo otro, ¿verdad? Pero al final solo era para Adolfo y Nieto, o sea, para qué vamos a construir tanto. El señor Marcelino a veces se viene a dormir acá. Ah, el chavo también tiene una cama. Ahí viene el chavo. ¡Chavo! Uy, soy muy chavo, ¿no? ¿Qué? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No, no, no. ¿Qué es eso? No, no. No, vamos a ver. No, voy a molestar todo bien Marcelino. Y Virch, ¿se van a recordar entonces? Sí, no, 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 no. Veo, no, no. ¡Ay Dios! ¡Es una pista! ¡Es una pista! ¡Es una pista! ¡Es una pista! ¿Cómo que cojo el rizo de la pared? ¡Bé! ¡Por favor! ¡Mala, que son chavo! Adolfo! 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 Tia! Tia! ¿Jugas? 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 Miren ya le colocaron acá el pantalón a Adolfo, a Niti, perdón. Está contenta doña Marcelina? Si! Adolfo! ¡Qué rico es! Así? ¡Ay dios! Adolfo! ¿Cómo se llama? Adolfo una vez aquí? ¡Niti! ¡Niti! Adolfo! Ahí está! Buena, buena, buena vía. Ahí está. Miren, es lo que les decía. Fíjense que... No sé si todavía se podrá hacer algo con estos niños. A comparación de los otros, ellos nacieron de nacimiento. Pero miren los pies. Sí, pues. Mucha falta de terapia, muchachos. Ajá. ¡Ay dios! Ajá. Ajá. Miren. Acá agarramos una escoba, chamo. Si querés, grabame o querés barrer. No, como sea. Pues ahí decidí vos. Barrer, digo yo. Baja. Ajá. Bueno, entonces vamos a ayudar acá a barrer un poquito. ¿Verdad? Ya que... Pues es la vida cotidiana de cada uno. Pues respetamos también. No piensen de que ya tienen sucia todo el tiempo en la casa. Ajá. Ahí está. Aquí está. ¡Adolfo! ¿Eh? ¿Adolfo? ¿Eh? ¿Adolfo? ¿Eh? Caca propia, Adolfo. ¿Eh? ¿Y la pelota? ¿Eh? ¿Ah? ¿Eh? ¿Pelota? ¿Y... Niti? ¿Niti? ¿Ah? Ahí está. ¿Ves? Allá está Niti. ¡Ah! ¿Niti! ¿Ya? 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 ¿Ah? ¿Pelota? Ahí está. Ahí está. Ahí está. Jugando con los niños. Ahí está. Ahí está. ¡Ay, chicas! ahí está dáselo grande miren como se ríen no sé si solo a mí me pasa pero me siento feliz cuando ve a los niños así dice doña marcelina que antes todo esto se llenaba de puro lodo toda el agua que caía aquí o sea aquí era un desastre mucho al día de hoy a comparación tienen su muro tienen esto y un montón de cosas muchas sinceramente y una casa qué bonito gracias todos lo tienen ya gracias a dios ahí está bien chica bueno los niños de salud están bien ahí para los suscriptores quienes estaban ahí al pendiente de todos ellos porque igual a cada caso pues como todo tiene un inicio también tienen su final pues sí doña marcelina y recalé 8 urna ay dios y el chavo en la piscuela ya no ya no ¿verdad? ay dios como les decía acá amigos este vídeo solo lo venimos a hacer para ver cómo están ellos y gracias a dios están muy bien gracias a todos los que sean preocupados preocupados miren cómo se la pasan ellos todo lo que ustedes ven acá es el resultado de un buen trabajo de una buena supervisión y por el buen aporte económico de todos los suscriptores verdad y estoy muy agradecido con ellos y con esto nos despedimos y nos vemos en una próxima gracias